hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon negro nos log déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si a primera vez los únicos pokemon que quedaron de la del episodio anterior fueron carol majo y pizzer woma ya que los tres evolucionan al nivel 32 que es el que está más estoy cerca del nivel en que evolucionan y los nuevos aquí tenemos al a la nueva integrante del equipo que es coqui que salió naturaleza mancha salió buena en ataque especial y mala en velocidad pero tiene muy poca defensa física y mucho ataque físico hubiera caído más si fuera mala en defensa física pero bueno así es la vida y no sólo eso sino que a carla bueno a carla se me olvidó enseñarle una cosa voy a enseñarle más que todo el amt terratemblor que se me había olvidado es el amt terratemblor que me acaba de dar ya con el líder de gimnasio ciudad fallenza y se la voy a usar se la voy a enseñar a carla a cambio de quitarle bucle arena es débil y bueno escavar se salvará de por esta vez y voy a enseñarle el tumba de rocas que le puede dar le puede quedar bien cuando se enfrente a tipo a tipo volador y todo eso i luego puede aprender tumba roca pero no se lo recomiendo porque ese movimiento puede contra dice el no sería de mucha utilidad ya que majo es es atacante especial Ah, por cierto, olvidé de mostrar una cosa Koki le enseñó a CMT, volteo cambio y esto y sismo Y como ese es mi primer Pokémon de tipo eléctrico de esta serie Hasta ahora no he atrapado ningún Pokémon de tipo eléctrico, hasta ahora El resto no aprendió casi nada Sigue con los mismos movimientos de siempre Y listo Y sin más que decir, vamos a continuar Voy a meter el Sauri y vámonos Ah, claro, se me había... No sé si me puse repelente, pero bueno Ven Aquí está, gran N Gracias Esos que te han traído a Sammy eran del trigo sombrío Son miembros del equipo plasma seleccionados por Getschis Y, por lo visto Han sido ellos quienes han colocado esa tela de Galvántula En la entrada de la cueva La cueva de Electro Roca es un lugar muy agradable La electricidad fluye de acuerdo con una fórmula matemática Y está ligada a los Pokémon Si no hubiera personas, sería mi lugar ideal Bueno, te he elegido a ti ¿Te sorprende? Por supuesto Sí, no me extraña que te sorprenda He sabido He hablado largo y tendido con Getschis sobre vosotros Y después Parece que ha enviado al trío sombrío para obtener más información Cheren persigue el ideal de fortaleza Bel es consciente de la triste realidad No todos pueden hacerse más fuertes Tú no te decantas ni por uno ni por otro Digamos que estás en posición neutral Lo cual me parece bien El equipo plasma te está esperando para medirse contigo Así Getschis podrá comprobar en qué clase de entrenador estarías tú Suena interesante En la cueva de Electro Roca ya no voy a capturar Pokémon de la ruta Ya que capturé a Koki Ups Bueno, no sé si me eché repelentes o si Koki está en el equipo Me temo que no me eché repelentes Vamos a hacer volteo cambio Si cae, alguien va a rematar Si no Me ha vuelto con Jonathan Como ven Ya Ya los Voy a usar a Karla Y a estrenar El Terra Temblor La MT que me dio Jacón Justo después de destruir la La del Galmantula que bloqueaba la entrada Y No sé por qué hizo Impactueno Sabiendo que Koki estaba ahí Y lo podía aguantar perfectamente Pero Karla Dice inmutante el Impactueno Ya que es tipo tierra Pero bueno, no pasa nada No habría mucha diferencia Si Koki o Karla estuvieran enfrente Y Visto que parece como si no me hubiera echado repelente Ahorita mismo voy a hacerlo Listo Ups Me equivoqué Vaya fail Bueno No pasa nada Seguimos Uy Y aquí hay un objeto Me lo Me lo dice el Chauri Y no hay nada más No puedo pasar por aquí Así que Bueno Sigo mi camino ¿What? Bueno De seguro debe ser un Pokémon bastante fuerte Como para Ignorar el repelente Ups Me No he hecho nada más Que dar vueltas Y perder mi tiempo Pero no pasa nada Volteo cambio Karla y San se acabó Estas Estas puercas Si que Se meten en nuestro camino Pero bueno Karla se encarga de ellas Y ganamos Y listo Ganamos experiencia Y Ahora si Vamos a seguir Adelante Mira como Fluye esas chispas Y Sabes que Jonathan Si empujas Las rocas Que flotan Las puedes mover ¿A que si profe? Hola ¿Qué tal estás Jonathan? Como siempre Este lugar rebosa De la electricidad Que tanto gusta A los Pokémon Las rocas Reaccionan Entre sí Eléctricamente Y por eso Algunas Están flotando Eso se llama Magnetismo Aunque hay que saber Que no todas Se pueden desplazar Mi padre Me ha mandado A investigar Un Pokémon Con aspecto De engranaje Por desgracia No No lo capturé Cuando fue Cuando fue El primer Pokémon De ruta De esta zona Llamado Con aspecto De engranaje Llamado Klink Claro Con la excusa De Que estudio El origen De los Pokémon Me manda Todo lo que Le apetece Pero bueno Tampoco puedo Decir Que no me lo Pase bien Con estas Cosas Ah Se me olvidaba Toma esto Jonathan Un wow Suerte Para Me Para 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 tener Para hacer Para tener Experiencia Rápidamente Si haces Que un Pokémon Lleve el huevo Suerte Aumentarán Los puntos De experiencia Que gane En combate Cuando más Cuanto más fuerte Sea tu equipo Pokémon Más fácil Te aceptará Sumar sus páginas A tu Pokédex Y Claro Que vamos A equiparle El huevo Suerte Para 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 Koki Total No tiene Nada Así que Le viene Con manillo El dedo Ha empujado La roca Bueno Ha empujado La roca Y Seguimos derecho Y aquí hay un objeto Y vamos a empujar La roca Por lo visto Esas rocas Están Cargadas Eléctricamente Y listo Aquí hay un científico Ups Bueno No pasa nada En esta cueva Hay rocas Que generan Electricidad Por todas partes Y esta electricidad Te carga Las pilas Digamos que si Vamos a enfrentarnos A Roland Que saca Otro Klink Un Klink Ya es el tercer Klink Que nos Enfrentamos Y Ya Vamos a Hacer la misma Estrategia Vamos a Hacer Bueno Usa Usa Ataque X Para mejorar Su ataque Pero Con un volteo Cambio Voy a cambiar A Carla Lo cual Ya Se neutralizará El efecto Del ataque X Por su Habilidad Por la intimidación De Carla Aunque tenga Muy poca potencia En comparación A excavar Es mejor Terra temblor Que excavar Porque Al menos No te deja vendido Ante posibles Terremotos Y Ganamos A Roland Una descarga Eléctrica Bueno Ahora Vámonos A empujar Esa roca Y Vamos Por el objeto Que lo quiero Un revivir Bueno Sacaremos Un buen dinero Con esto Esa es la ventaja Vámonos Por el objeto Y Tenemos La Zanabol Bueno Estos Pokémon Si que Si que Interfiere En mi camino Bueno Estamos Al nivel 27 Normal Que el Repelente No funcione Pero Eso me dará Eso Me ayudará Para Para entrenar Más que nada Voy a Sacar a Carla Y Lo derrotamos Vamos a hacer Terra temblor Y Listo Los Clink Quedan derrotados Y Listo Aumentamos Experiencia Bueno Aumentamos Nivel Que diga Y Koki Gana Experiencia Poquita Pero La gana Y Aquí Arriba Debe Haber Un Objeto Y Tenemos Elixir Genial Vamos Por acá Empujamos La piedra Empujamos Otra Piedra Y Paso De Este Sujeto Ya por fuera Cámara Me enfrentaré A él Una Mejor Sigo Sigo Derecho Hola ¿Has encontrado algo? Yo estoy terminando de compilar un montón de datos Esta cueva data de tiempos remotos Pero no tenemos datos que demuestren que los Klink existieran hace más de 100 años Bueno Ya lo tengo Los Klink aparecieron de golpe hace un siglo Tiene que ser eso ¿De dónde vienen los Pokémon y a dónde van? Estoy plenamente convencida de que Si logramos Averiguarlo Podríamos Estrechar aún más nuestros lazos Oye Una cosita Jonathan ¿No crees que los Pokémon son geniales? Porque Son unos seres tan fantásticos Quieren estar Con nosotros Me son ¿Quién sabe? Y el repelente ha dejado ser efecto Lo que significa Otro super repelente A la de ya Aunque de nada sirve porque Bueno No, no creo Sigamos Vamos a seguir Y listo Seguimos Y Wow Nos llega de sorpresa El dios sombrío Ven Más adelante Hay unas escaleras Si desciendes Por ellas Podrás enfrentarte Al equipo plasma Listo Estos sujetos Si que son de pocas palabras Y tenemos una hiperpoción Ideal para un Nuzloc Ups Y Chocamos la piedra Y Y aquí Hay una científica Que nos reta A un combate Me encanta este lugar La electricidad Estimula Estimula a mi genio Bien por ti Samantha Saca A Clink Y yo saco A Koki Al campo de batalla Esa habilidad Vaya habilidad Que tiene Vamos a hacerle Camp Go to cambio Y listo Y regresamos Vamos con Carla Y Vamos a hacerle Terra temblor Pero antes Bueno Vamos a hacerle Terra temblor ¿Por qué no? Y listo Derrotamos a Clink Y ganamos a Samantha ¡Ajá! Se me ha ascendido La bombilla Bien por ti Vamos a seguir Por las escaleras Aquí hay objetos Por montones Y aquí hay unos sujetos ¿Qué pasó de ellos? Y aquí hay un enfermero Para Ideal para curar Nuestros Pokémon Si quieres Puedo curar A tu equipo Pokémon Pero antes Me gustaría Compartir contigo Korsaka A Swatloon Al fin Otro Pokémon Que no sea Clink Ya Ya me tenía Harto Esos Pokémon Encontrarme Con esos Clink Pero bueno Vamos a Usar Este sismo Otra técnica Que le enseñé Y le baja El ataque Especial Vamos a hacerle Este sismo Nos hace crítico Mejor 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 los cambios Sin nada Sin nada Voy a A cambiar Pero no por Carla Porque sería un Susidio Sino por Pizzet Woma Y vamos Y vamos a Atacar Está haciendo Picadura Menos Fue muy Fue muy sabio De mi parte Cambiar A Pizzet Woma Aunque Podría Haber Usado Respiro Podría Haber Colocado Pizzet Woma Desde el Concilo Pero Quería Probar Y ganamos En el 28 Y ganamos A Kort Lo que Hay que Ver O sea Que el Que estaba No Creo que No Leí Completamente Lo prometido Es deuda Voy a Curar A tu Equipo Y Un Buen Enfermero Va A donde Haga Falta Para Curar A un Paciente Y Vamos A dejarlo Por hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si les Gusto Pueden Darle Clic En El Botón Me Gusta Acá Bajo Si Es La Primera Vez Que Ves Un En El Video Suscríbete Su Video Todos Los Días De Cuarto Horario Mi Canal Antes De Esto Me En En Saludos A Historias De Terror Con Oco Willy Pogames 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 Pogames